Muchas gracias. Saludos, compañeras. Ahorita se me pasó a saludarlas, pero qué bueno que estamos las tres reunidas. Bueno, pues el grupo parlamentario de Morena, desde la Comisión de Género, donde también, bueno, donde es secretaria la diputada Guadalupe Almaguer, que aquí tenemos presente, pues hemos hecho una serie de análisis, de foros incluso, para ver de qué manera se puede empujar. Como decías tú, no es nada más ponerlo sobre la mesa. El tema ya está sobre la mesa. El tema ya está sobre la mesa. Este delito está tipificado desde el 2012, ya en el Código Penal Federal, y existe en los primeros estados que existió, que fue la Ciudad de México y el Estado de Guerrero, desde el 2010, a partir, como sabemos, de una sentencia internacional de la Corte Interamericana del 2009. Entonces, el tema, como decimos, ya está. Sabemos la urgencia nacional, sabemos los tratamientos que se han hecho. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros o a nosotras ya en esta legislatura de la paridad, que aparte tenemos que honrar este nombre y sacar adelante la homologación? Bueno, pues primero que nada, desde la Comisión de Igualdad, hemos hecho, yo creo que en este tema, precisamente, las diputadas de los demás grupos parlamentarios, hemos estado de acuerdo en lo que estamos impulsando. ¿Qué es lo que estamos impulsando? Como dices tú, ¿dónde van a estar como estos fundamentos para armonizar, como estos fundamentos para, de alguna manera, decirles a los estados, son seis estados de la República los que no tienen este delito todavía tipificado como tal, pero lo tienen todavía como dependiendo del delito de homicidio y poniéndolo como un agravante esta parte del feminicidio, ¿no?, de que sea mujer, de la razón de género. Sin embargo, nosotros tenemos que empujar a que estos seis estados que aún faltan, pues tengan esta iniciativa, esta urgencia de poderlo homologar de esta manera. ¿De qué va a servir esto? ¿Cuál es la urgencia que lo hacemos? Pues primeramente, por el número de países que somos en feminicidios, los feminicidios que tenemos a diario en nuestro país, que son nueve o diez diariamente los que se cometen. Y, por supuesto, teniendo las bases que ya tenemos en el Código Penal Federal, como lo decía, en los demás estados, tenemos que, sobre todo, ver la parte de la tentativa de feminicidio. Esa parte que si no tenemos el delito como tal de feminicidio, entonces no podemos acceder mucho menos a un feminicidio en grave tentativa, que es precisamente una de las cosas que más importantes y que me gustaría mucho abordar más adelante. ¿Qué vamos a usar como herramienta? ¿Qué vamos a usar como lineamiento que tú me decías para armonizar? Por supuesto, los reglamentos, los protocolos, más bien que ya existen para el seguimiento de los feminicidios en México. Algunas situaciones que tenemos que impulsar de las fiscalías especializadas en feminicidios y de los estados en donde no hay todavía ni siquiera fiscalías especializadas en feminicidio. Y de dónde vienen, de dónde nacen y cómo es que están trabajando. Es ahí donde, con los protocolos que ya tenemos, tenemos que impulsar y tenemos que incluso modificar estos protocolos que ya existen en las fiscalías especializadas y que no se han seguido correctamente. Y es por eso que no se llega tampoco a tipificar como tal el feminicidio y siempre lo están como descuadrando, como sacando de la tipificación de tal feminicidio. Muchas gracias, diputada. Vamos ahora.